Opa, viva, cuánta fuerza tiene ese moreno. El flu, mira acá. Pero esos morenos tienen una fuerza, porque hay que ver. El flu. Wow, tienen fuerza los muchachos. Pero no es malo, estoy diciendo que tiene fuerza. Eso es maravilloso, tener fuerza. Adiós, moreno. ¿Qué tú hiciste, más, lo que te está escondiendo? Algo hizo malo ese moreno, parece que está huyéndole de alguien. ¿Ya? ¿Ya lo dañó? Yo estaba hablando positivo de él en el video. Y la mascó ahí. Decir que un hombre tiene fuerza significa que es sumamente potente. No es nada malo. El ama coge ahí. Él mismo la dañó. Mi gente, para que ustedes vean. Como en este país la ignorancia es una cosa grande. Amo a mi país. Pero lamentablemente la ignorancia domina muchas de las cosas del diario. Vivir del dominicano. Esto es duro. Ay, Dios santo. Pero bueno. Nada. Misteriosamente por aquí no hay ruido de música. Señor, se solicita empleado. Por aquí solamente solicitan hombres. No solicitan mujeres. Entonces. Bueno. Bueno. Así de siempre. Parará.